Corazón en ruinas Corazón en ruinas Cómete tu mierda de finales románticos Yo cuando llegó el mío supe que sería dramático Florece la desdicha, emerge la miseria Bienvenidos sean a mi trágico media Bailo con la muerte y a solas con un vaso El recuerdo de sus besos me condujo al fracaso Y acaso mis versos sustituyen un abrazo Si no doy mi corazón es porque se rompió un pedazo No puede hablarme de amor alguien que no siente nada Que no sabe descifrar lo que hay tras una mirada Yo me he visto solo muriendo de madrugada Pagando mis llantos aferrado una almohada Mis latidos fueron lava, mi pecho puro fuego Se perdió el significado de la palabra te quiero Me acompaña soledad en un trío con mis miedos Por eso a día de hoy soy un bloque de hielo Me tientan tus labios, cuenta hasta las tantas Cuentos de teamos que se llevo al aire Pero escucha nena estoy curado de espantos Por mucho que lo intente no me fío de nadie Creen que me va bien y vivo en un vaivén Donde mis sentimientos están jugando al quien es quien He cerrado los ojos por si acaso pasa el tren Poder tener una excusa y quedarme en el andén Es invierno en mi cuaderno pero un infierno también Y un dolor eterno interno taladró mi sien He de confesar que cuando he sido infiel No fue con una zorra sino con el papel Porque el frío liso blanco se convierte en mi pareja La moraleja de esto es que no existen princesas Acabé tan destrozado que ahora parezco un puzzle Si quieres conocerme tendrás que juntar las piezas No tengo solución para este rompecabezas Fuertas de flaqueza derrumbaron mi entereza Sé que es devastador pero la única relación Que nunca termina es la que jamás comienza Y piensa, por un momento piensa Y descubrirás que mi época da vergüenza Porque nadie se esfuerza en salir adelante Con excusas tontas que matan al instante No creo en los romances fugaces clandestinos Pero soy un kamikaze y me llama lo prohibido Un día poste todo o nada, ella fue el casino Pero en vez de fichas se jugó con mis latidos La siguiente historia resulta más irónica Porque le pusiste los cuernos conmigo Y cuando empezamos inventaron dos rumores Tú te los creíste y ya no somos ni amigos Regrese al pasado, vuelvo a ser de piedra Aún sigo escuchando en el amor y en la guerra Y si ahora estoy solo es porque no hay otra mitad O quizás se esconda al otro lado de la tierra Me aferro a esa idea, aunque nadie me crea Porque ellas son más de hemos llegado hasta aquí Y yo de William Shakespeare, pero he cambiado el final Que le jodan a Julieta, que ahora solo pienso en mí Corazón en ruinas Corazón en ruinas